La luna quiebra sus blancos guisales sobre la arena rubia de tu mar. La noche cubre con sus mil rumores el canto bravo de un pescador. La luna quiebra sus blancos guisales sobre la arena rubia de tu mar. En tu suelo yo encontré la aventura de un gran amor. En tus moldes soleados los tilgueros a ti brindarán su cantar. Y yo canto por tus campos en flor, oh gran canaria, paraíso de amor. La luna quiebra sus blancos guisales sobre la arena rubia. La luna quiebra sus blancos guisales sobre la arena rubia. La luna quiebra sus blancos guisales sobre la arena rubia. Oh gran canaria, paraíso de amor. La luna quiebra sus blancos guisales sobre la arena rubia. Gracias.